... ... ... ... ... ... Este es el cierre de campaña de la izquierda con Altamira... ...y sean los trabajadores de San Patricio del Chañar los que digan lo que hay que hacer con la tierra. Esta es la forma de resolver el problema de la vivienda. Es un conflicto de clase. No es solo un problema de planes hechos por burócratas o por el aparato estatal. Lo que quiero subrayar con este tipo de ejemplo es que esta pobre gente que dice que nosotros estamos mendigando se está olvidando de que nosotros discutíamos estos problemas. Yo los invito entonces, queridos amigos de nuestros rivales salgan a mendigar salgan a mendigar porque así como están es deplorable ustedes son los responsables de la masacre que se ha producido en Jujuy como son los responsables políticos de Mariano Ferreira como son responsables políticos del gatillo fácil. No se hagan los distraídos. Hay una responsabilidad política. Hoy en una radio kirchnerista les dije los pedracistas siguen la Secretaría de Transporte y siguen el Ministerio de Trabajo y tomada el cómplice de Pedraza fue digitado por la jefa de Estado para la fórmula en la capital de Cristina Kirchner. No se me vistan de izquierda. Por favor, no se me vistan de izquierda. Son el brazo político de los grandes intereses capitalistas y nosotros lo estamos poniendo de manifiesto. Por eso entre la gente que ha prometido el voto por nosotros el 14 de agosto están los kirchneristas. Claro que diciendo el 23 no se repetirá el voto. Y yo en mi línea pedagógica no le dije nada simplemente a partir del quiste seguimos hablando.